Yo solía tener un sueño, quería que mi primera baraja de cartas cuando yo fuera youtuber me tocara una buena carta, eso pensaba solo cuando era pequeño. Pero ahora lo tengo claro, ahora por cojones me tiene que tocar una buena carta Pokémon, ¡por huevos! Así que, ¡vamos a por ello! ¿Sí? ¿Diga? ¿A coño? ¿Anonymous? ¿Qué pasa contigo coña? ¿Cuánto tiempo sin verte? No, en serio, ahora no puedo hablar, o sea, llevo varias días sin subir vídeos porque estoy mal de la garganta y tengo que subir unos cuantos vídeos, así que no puedo hablar contigo. ¿Qué? ¿Una sorpresa? ¿Por mi cumple? Joder, si cumplo 14 ni que cumpliera 18, venga, ¿qué me has comprado? ¿Qué? ¿Por lo de las cartas? ¿Qué cartas, tío? ¡Ah, sí, coño, la mierda esta! Me tocó un Godra que molaba el Godra, era una carta holográfica y era... Ya, ya, pero para mi primera resto de cartas es un poco mierda, la verdad. Sí, ¿qué pasa? Un regalo, vale. ¿En la puerta? Que ya está en la puerta el regalo. ¿Pero cuándo coño has estado aquí en Sevilla, hostia puta? Que lo coja. O sea, me da de... What? Ha colgado. No. Ah. A ver qué co, que coئes. Qué cojones. La puta. Joder. You know. Una polla ¿Qué pasa, Tommy? Una polla Cielo rugiente Madre mía, Anonymous Puto amo Antiguos orígenes, vale, la penúltima ¡Hacia puta! Hay 60 en cada sobre Algo tengo que hacer Tengo que hacer un puto video Me va a tocar el puto Hoppa Es que juro que me va a tocar El fucking Hoppa O sea Ey, ¿qué pasa, chavales? Estamos aquí con una nueva apertura de cartas Pokémon y bueno, chicos No sé cuál abrir Estoy muy nervioso, he comprado Estas cartas, la de Tormenta Fuminante y Antiguos Orígenes Ya sé, todavía no he comprado la de La última que no me acuerdo el nombre Pero bueno Ya la subiremos al canal Bastante Hay 60 en este sobre Y 60 en este sobre Así que, madre mía O sea, 60 sobres Ojo, como no me toque Un... En toda la serie Porque va a ser como una miniserie del canal Como no me toque Un Rayquaza X O algo así Yo me pego un tiro Bueno, vamos a abrir primera Eh... La más moderna Vamos a abrir esta Venga Joder Tuve que abrir Tuve que abrir La puerta de cámara Aquí Joder Madre mía He tardado lo mío en abrirlo Venga, va Ya le hemos abierto Oh, oh, oh Se me ca... No lo jodas No, tío ¿Lo estáis viendo? Esto es la polla Qué ogre Qué ogre primigenio Madre mía No me acordaba yo de esto Qué chulada, chaval Chicos Un momento La cámara Esto Esto lo vamos a colocar Junto con mis medallas Junto con mis medallas de canto Madre mía ¿Y yo? A ver, a ver Qué chulo Esto lo colocamos aquí En plan medalla Madre mía Qué chulada, chavales Este unboxing Me está quedando de puta madre Venga, va Venga, va Eh... Madre mía Vamos a admirar esta carta holográfica Por Dios O sea A ver, un momento Vamos a admirar esto, tío O sea, esto es preciosidad O sea, mirad este maldito Metagross, tío O sea, es la polla Miradlo O sea, este tío Es el mejor Pokémon del mundo Es el mejor Pokémon del mundo ahora mismo Madre mía Para empezar esta carta holográfica Que está Obviamente me va a tocar Junto con el Zap 2 Pero, a ver, a ver, a ver Vamos a ver esto Esto es como... Esto es para el juego de cartas Esto lo dejamos aquí Y... What a... Esto seguramente será para el juego de cartas Pero yo lo voy a utilizar para adornar mi cuarto A tomar por culo Vale, y esto Esto sí que es para el juego de cartas Esto es el tablero Que no lo quiero enseñar Esto es lo típico, ¿no? La mierda esta Para el juego de cartas Vamos, yo no... Yo más que jugar las colecciones Y punto Que bueno, vale Que hype, joder Voy a abrir el maldito Oh, joder Chicos, mirad que cartas Maldito sea Joder Y yo, y yo Blasco, no sabes abrir un... Una mierdí Venga A ver esto Blasco Blasco Vamos Ah, joder Madre mía Shabá, 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 shabá Bueno, he cogido Las equivalentes a un sobre de cartas Pokémon Así que bueno Vamos a abrirla, vale Uno Vamos a contar Dos Eh... Uy, que se ve Tres Vale, tres Las tres primeras cartitas Ya sé que soy un manco Vale, las dos Las dos atrás Y esta aquí adelante Vale, chicos Ahora sí Primer Pokémon Madre mía Un Meowth Vale, un Meowth bastante guapo La verdad Me gusta el diseño Esta Meowth es uno de mis Pokémon favoritos Porque forma parte de mi infancia ¿No? Porque en el anime aparecía Y joder Vale, me gusta mucho este Meowth Vale Eh... Una carta de energía Vale De puta madre Y a ver que toca ahora Vale Un Beldum Vale Tenemos a Beldum Tenemos a Metank Y a Metagross O sea Porque Metank nos tocó en el capítulo anterior Y este Beldum Está así como No sé si lo veis Está ahí como en 3D Y bueno Y la verdad mola bastante Esto me gusta Se metan Ya tengo una evolución completa Vale Una... Otra energía Maldita sea Con las energías Eh... Cuerda huida Madre mía Para las cuevas De puta madre Esto para Pokémon GO ¿Os imagináis que Pokémon GO implementan algo Que tenga que ver con estas cartas? Me molaría Vale Benny Un Benny Benny el de Pokémon XEY Eh... El que le gustaba el baile Madre mía No me gustaba nada este personaje Otra energía Madre mía Cuántas energías nos están tocando A ver... Percian Joder Pues... Está bien dibujado Eh... Parece el típico fanart de internet Está muy bien Tenemos a Meowth Y a Percian Vale Me gusta Me gusta Percian Na Oh 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 ¿Lo pilláis? No venga Ya ya Vale Estas dos son las cartas tochas 3 2 1 Un Magikarp Un Magikarp Pero ojo Ojo el Magikarp Que además repetido Además la misma carta Vale Esta es la molona Creo yo Me estás tomando Me estás tocando la polla Bueno venga chicos Vamos a abrir Todas Absolutamente todas Porque esto no es como un sobre Pokémon Pero bueno Vamos a abrir todas Venga Primero Carta de energía Vale Cartita de energía Carta de energía Carta de energía Carta de energía Carta Carta Del profesor A ver Carta del profesor Un Eevee Vale Mola Un Eevee ¡Mostia puta! ¡A tomar por culo! ¡Toma! Ha sido el Magikarp Chicos Ha sido el Magikarp ¡Madre mía! Esta carta Es especial Joder Las Estas repetidas Las metas Madre mía El Yardos Esta carta es súper rara Creo yo Qué chulada Joder El Yardos Madre mía El Yardos Por fin nos toca algo bueno Bueno el Metan Que nos tocó en el capítulo anterior El Meowth Que nos te ha tocado antes Y un Registil Madre mía Tenemos a Regice Y a Registil Vale ya sé que lo he pronunciado mal Vale una energía Otro Veldum Otro Regice Es el capítulo anterior Es que Vale hablar de él Bueno se ve que Del Pokémon que hablamos Aparece Mewtwo X Mewtwo X Bueno no Hasta aquí nos toca Groudon Obviamente me va a tocar Un Benny Vale ¡Oh! Un Blasco Joder Chaval Soy yo En verdad no Es mi avatar Madre mía Qué chulada Madre mía Nos ha tocado un Blasco Vale ¡Oh! Qué bonito Joder Un Vaporeon Ya si me toca Umbreon Que es mi evolución De Eevee favorita Madre mía Me encanta este Vaporeon Este Vaporeon Madre mía Qué lor el Blasco Vale Energía Vale Una enfermera Joy Vale Otro Miau Tío Cuántos Miau Nos están tocando Madre mía Españuelo curativo Esto es para el juego de cartas Juego de cartas Otro Eevee Un Relicant Energía Otro Veldum Madre mía Ahora Otro Magikar Tenemos tres Magikar Chaval A ver venga Carta Pokémon Venga Una buena Otro Meta Repetido En serio ¡Oh! Otro Metagra Pero chaval Si este Metagra Si este Metagra Es el que mato Estoy flipando Estoy flipando Otro Persian Tío Otro Persian Tío Por favor Que no me toco Otro Magikar Tío Como me toco Otro Magikar Vale El entrenador Es guay Vale Estoy flipando Vale Cambio Vale Esto es para El combate Casco Casco Suerte Quería que era casco Dentado Otro Eevee Otro Mía Magikar No Me ha asustado Veía esto Azul Veldum Solo tocan repetidas Madre mía Vaporeon Relicant Repetidas Bueno yo creo que aquí Tocan las mismas Porque son para intercambios O algo Vale Estas son todas las cartas Madre mía Chaval Para meter todo esto Después Voy a tener que buscarme Un nuevo escondite Para guardar todo esto Madre mía El Meowth El Magikar Madre mía El Magikar Necesito encontrar Este Gyarra Una que me ha encantado Ha sido el Gyarra 2 Y... Pero no me esperaba Que me iba a tocar Otro Metan Seguramente Se las intercambia Dishabos Por sus cartas antiguas O Dishabos Un youtuber Que vive aquí cerca Y madre mía Vale Me ha gustado Ha estado guay El Vaporeon Que si Blasco Que si... Vale Ahora vamos a abrir No Abriremos esta Para el próximo Vídeo sobre cartas Madre mía Chicos Hemos abierto Un montón de cartas Hemos abierto Más que la última vez Obviamente Hemos abierto Creo que 60 Y... La verdad Estoy muy orgulloso Me han tocado Muchas repetidas Que seguramente Las guarde De recuerdo O las intercambie Por internet O hace muchas cosas Pero... Madre mía Ese Yardos Ese Blasco Ese Blasco Y... El Metagross Ha sido la hostia O sea... Y los demás diseños También Pero... No sé La verdad Me lo podéis decir En los comentarios No sé por qué Me han tocado Tantas repetidas A lo mejor Soy la persona Con más mala suerte O la base un normal Porque a lo mejor Eso es normal En estas barajas De cartas ¿No? Que te toquen repetidas Aunque madre mía No ha tocado Casi ninguna nueva Pero bueno Ha estado guay Espero que os haya gustado Este vídeo de cartas Y... Bueno Bueno chicos Aquí nos despedimos Os voy a enseñar Las mejores cartas Entre comillas Que tenemos en... Que tenemos en nuestro poder Tenemos estos dos Magikarps Que... Obviamente son Las mejores O sea Son mejores que esta Que esta Son las mejores del mundo Y bueno Tenemos a nuestro Yara 2 Nuestro Metagross Full Art Que el que nos tocó No era Full Art Aunque también era Metagross Pero bueno También es una buena carta Metagross Metagross Full Art Y Godra El del capítulo anterior Bueno Estas cartas las iré conservando Con mucho cariño Todos los Magikarps Que nos toquen Van a ir con las cartas especiales Porque es que Magikarps Madre mía Bueno Espero que os haya gustado Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!